No hay posi, no hay posi, no hay posi, no hay posi. No hay posi, no hay posi, no hay posi, no hay posi. No hay posi, no hay posi. No hay posi, no hay posi. No hay posi, no hay posi, no hay posi, no hay posi. Chánita, yo no rey, no de todos los días Pa' un truco a te, de un truco a te Ay, no, 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 no Otra no me desquete, igual no allá que llete Otra no me desquete, igual no allá que llete Daire, va, tal y mozo así A ver, chumate, muco, si me chumate 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!